Barranquilla se paralizó por la visita de una de sus hijas más ilustres. Shakira llegó con su compatriota Carlos Vives para la grabación de La Bicicleta, una canción que como Shakira explica los representa como colombianos. Esta creo que es una canción que nos representa muy bien a los dos, es un vallenato reggaetón. Funcionando ritmo de reggaetón y vallenato, sonidos que actualmente son los más sonados en el Caribe latinoamericano. Sabemos que muchos están esperando con ansias el video oficial, por eso te damos todos los detalles de lo que fue la grabación del primer video de Shakira en su tierra natal. Las grabaciones comenzaron en Puerto Velero, una hermosa playa a las afueras de la ciudad. Ahí la producción contrató más de 100 carros para simular un trancón, donde se produce el encuentro de Shakira con Carlos Vives, quien simula estar cansada de esperar y prefiere seguir su ruta en bicicleta. La cantante aprovechó para saludar a cada uno de los que participaron como extras en el video. Las grabaciones fueron hasta altas horas de la noche, donde la cantante bailó y se puso la camiseta del equipo local para jugar fútbol, con su compatriota Carlos Vives. La grabación continuó pero esta vez en las calles de la ciudad, en el Parque Rosado, ubicado frente de la residencia de sus padres. Las grabaciones en este sector fueron un poco complicadas por la gran multitud de fans y curiosos que querían ver de cerca a su artista. Tanto fue la emoción de la gente que la propia cantante tuvo que pedir que la ayudaran a finalizar la grabación del video. ¡Chakira! ¡Chakira! ¡Nos tienen que ayudar a filmar el video! ¡Nos vamos a tener que ir a esta vez y nos pueden filmar! ¡Nos pueden ayudar, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Gracias! ¡No se queden encima! ¡Te voy a quedar ahí! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Gracias! El siguiente punto de grabación fue en el colegio del artista, ahí los cantantes recorrieron la institución que todavía se desconoce si hará parte del video o si ese escenario fue planeado o improvisado a raíz de que no pudieron finalizar las grabaciones programadas en las calles de la ciudad. Gracias por ver el video. Al tercer día las grabaciones continuaron en la avenida El Río, ahí nació la portada del sencillo y se pudo ver a la cantante comer varias de las frutas y comidas típicas de su tierra. El director del video fue Jaume de la Iguana, quien ha participado con Shakira anteriormente en varios de sus videos. Pero antes de irse, la cantante brindó una rueda de prensa donde incluso le dieron varias distinciones, se reunió con Juan y habló acerca de Tiqué. En la misma rueda de prensa, la cantante habló de los problemas que pasan en su país y además de confirmar que se encuentra produciendo su nuevo disco en español. El video de la bicicleta sale en los próximos días, mientras tanto, la canción actualmente lidera las listas de popularidad en Latinoamérica y Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!